Desempolvando dos tumbas ocultas. 24 de junio de 1821, marcó la historia y la vida del venezolano. Mucho fue el valor y la gallardía de nuestros antepasados. Pero con el pasar del tiempo, poco a poco han sido olvidados. Como lo es la vida de Juan José Rondón Delgadillo. Nace en Santa Rita de Manapire, en Venezuela, Estado Huarico. En 1790, fue un militar venezolano. Alcanzó el grado a coronel en el ejército republicano. En 1812, se enroló en el ejército realista. Al mando de José Tomás Bove, alcanzó el grado a capitán ante la crueldad desplegada. Decidió a pasarse con su escuadrón al bando rebelde en 1817. Corriendo el riesgo de ser fusilado en el acto. Este fue el héroe de la batalla del pantano de Vargas en 1819. Donde inmortalizó el diálogo que sostuvo con el libertador. Quien avecinaba posibles pérdidas de esta contienda. Ante lo que Rondón expresó. ¿Por qué dice eso, general, si todavía los llaneros de Rondón no han peleado? A lo que Bolívar contesta. Coronel, salve usted la patria. Rondón también participó en la batalla de Carabobo en 1821. Junto al ejército de Paes. La primera división de nuestro ejército estaba conformado por el bravo batallón británico de Apure. Y 1500 lanceros a caballo. Bajo las órdenes del general Paes. El 11 de agosto de 1822, durante la batalla de Nahuanagua, José Antonio Paes triunfó sobre las tropas españolas. Rondón resultó con una herida leve en el pie. Donde poco después se infectó y murió con una cangrena el 23 de agosto de ese mismo año. En la ciudad de Valencia con tan solo 32 años. Otro de nuestros honorables y valientes héroes fue José Alejandro Zamora y Pereira. Nació en Villa de Cura en 1774. Canario Juan Zamora y Margarita Pereira de Arañón fueron sus padres. Su padre Juan Zamora era un hombre adinerado y dueño de muchos atos en Calabozo. Había sido alcalde en la ciudad de Calabozo y Villa de Cura. Su madre Margarita descendía de una familia araña, los primeros pobladores de Villa de Cura. Por vía materna, a Zamora le corría sangre de don Antonio Bolívar y Rojas, pariente paterno del Libertador, uno de los fundadores de San Mateo. Paula Correa era el nombre de la esposa de Alejandro Zamora, al igual que él, patriota y luchadora. Paula y Alejandro se unen al bando patriota y republicano, participando de manera activa. Alejandro se marcha como soldado oficial al Ejército Libertador. Fue uno de los oficiales de confianza de Simón Bolívar. Paula participó como enfermera y cocinera y como apoyo a la obtención y compras de partrechos, armas y municiones. Por estas ocurrencias, Zamora, Alejandro y su familia fueron perseguidos. Les expropiaron sus bienes y tuvieron que huir a Villa de Cura, donde nació Ezequiel y poco después su hermano Gabriel. Ya Alejandro tenía seis hijos. Poco después vuelven a Villa de Cura, donde decide marcharse a la batalla de Carabobo. Con 43 años, una esposa y seis hijos, el 24 de junio de 1821, pierde su vida dejando huérfano a Ezequiel Zamora de cuatro años y a sus cinco hermanos. Todos nuestros honorables y valientes héroes pasados caídos merecen las lágrimas de sus patriotas y el agradecimiento eterno. Amar a nuestra tierra y luchar por nuestra libertad es recordarlos a cada uno de ellos. Gracias. Gracias.